Con respecto al tema de la sede, pues hay varios nombres que se vierten. No es nuestro interés saber de quién es ese domicilio, simplemente el interés era exhibir la forma en cómo está actuando la pseudo-dirigencia de Morena, solapada por nuestra dirigencia nacional. Y continuaremos aquí en el instituto, igual que en la sede de Morena, Puebla, porque nosotros sí confiamos y creemos en las instituciones y en la legalidad.